La llegada de Ricardo Ferretti como técnico interino de la selección mexicana para los duelos ante Uruguay y Estados Unidos podría ser la primera oportunidad para varios jóvenes talentosos que están destacando en la Liga MX. Algunos ya fueron convocados para amistosos o partidos oficiales, pero este nuevo proceso podría ser su consagración en el equipo nacional de cara a Qatar 2022. El primero podría ser Diego Lainez, jugador de la América que ya se estrenó como goleador en la Liga MX. Roberto Alvarado es otro de los jugadores llamados joyas del fútbol mexicano. Tras su llegada a Cruz Azul ha encontrado madurez y podría tener su primera convocatoria con el PRI. Orbelín Pineda busca colocar a Chivas entre los ocho mejores de la Liga y de paso interesar al Tuca, pero no podemos olvidar a Elías Hernández, Henry Martín, Chofis López, Alan Mozo, Rodrigo Salinas y por qué no hasta Oribe Peralta, quien podría olvidar su retiro del equipo nacional y pelear por la titularidad. ¡Suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes!